Los Tigres del Norte regresarán a Colombia como antesala de una nueva gira musical con la que recorrerá Latinoamérica, en tanto a partir de octubre estará en Bogotá. Con su emblemático regional mexicano, la agrupación ya visitó Colombia en este año y fue tal el impacto logrado que el mismo público colombiano solicitó el regreso de los jefes de jefes, se informó en un comunicado. Gracias por ver el video.